Cangri, may, may, el Cangri, ah, ma, 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 el Cangri, conspiración, ma, ah Yo sé que a ti te gusta cuando estamos envueltos Ya estamos en la cama, ya llevo el gran momento No te pongas nerviosa que estoy fuerte del sexo Yo sé que tú quieres y esto pa' mí lo tengo Yo sé que a ti te gusta cuando estamos envueltos Ya estamos en la cama, ya llevo el gran momento No te pongas nerviosa que estoy fuerte del sexo Yo sé que tú quieres y esto pa' mí lo tengo Sabes que soy tuyo y te doy los tuyos Muévete ese cú, por ahí mismo yo te puyo Sabes que soy tuyo y te doy los tuyos Muévete ese cú, por ahí mismo yo te puyo Pa' que aguante, pa' que aguante, pa' que aguante All right, eso es para que aguante Sigo comiendo la pista que tú eres la demente En la cama mi chica mira el lanzalvaje Ella sabe moverse también provocarme All right, ella es la más decente Pero me llena en la cama le gusta que la saque Ella mira que no muere ni que el pelo le jale Ella me dice sígueme dando guateque All right, sabes que soy tuyo y te doy los tuyos Muévete ese cú, por ahí mismo yo te puyo Sabes que soy tuyo y te doy los tuyos Muévete ese cú, por ahí mismo yo te puyo Yo sé que a ti te gusta cuando estamos envueltos Ya estamos en la cama, ya llegó el gran momento No te pongas nerviosa que esto es parte del sexo Yo sé que tú quieres y esto pa' ti lo tengo Óyeme Magic Nicky Esa niki, llame el Niki, Niki El que dice que se tira el hiki Se lo hago en la carta abajo en el clique Y tú preguntarle calme no a Niki, te beso el perreo, en la discoteca es anugueo, ya te están buscando este jagueo, se peguen a Niki, le piden que te meta el tipeo, yo lo sometí con el tripeo. Y dicen trágate, trágate la, trágate, trágate la, trágate, trágate la, trágate la, trágate la, trágate la, con la brinco. Trágate, trágate la, trágate, trágate la, trágate, trágate la, trágate la, trágate la, trágate la ola mismo. Te quiero tocar, te quiero provocar, quiero sentir tus manos abajo, tú te pegas a mí, yo te perreo a ti, Nadie está mirándote, ni tócame. Dice, ando en un leso bien limpia, culiándome de cántate, que se creen que me han pegado, luciendo perda, giro perlecante, yo salgo a la pérdida, siempre bien alante, yo. Soy el cantante, trabajante y arrogante, cuándome tres cuadras, tarima, soy el más importante, hago que mi fuerza se vuelva al do, ya, que cuando por lo canta, ella se alboró, ya, que cuando por lo canta, ella se robó, ya, y si se pone fresca, la beso a la boca, soy el cantante, trabajante y arrogante, yo le canto a los inteligentes y a los ignorantes, vengo tripeando y jackeando y fumando, enrolando un blunt y guillando mentalismas de corpacón, ando guillando, subiendo mi objetiva, y es que ahora vengo por la conspiración de los Pina, el rey de Carotilla. Yo, Dicky, lúcete, tócalos. Agarra a tu pareja y empieza a bailotear, jálala pa' aquí y mete la rapa pa' agarra a tu pareja y empieza a bailotear, jálala pa' aquí y mete la rapa pa' un pa' un seré. Respira hondo y fuerte y profundo, que viene fue el rey de los cantantes de este mundo, no me gusta frontear ni quedarme con el canto, pero si te metes conmigo yo te hago canto, soy el cantante, el viejo lito y astuto, y a la misma vez prostituto, yo le meto fuego y DJ DJ es el truco, chica, lánzate, lúcete, suéltate, jajá, y envuélvete en mi reggae. Lánzate en la vista, venate que te atrinka, sedúcete, suéltate, envuélvete, atrévete. Lánzate, lúcete, enemigo, atácate.